Hoy, la UCASAL está activa gracias a la implementación de un plan de contingencia puesto en marcha en horas, que impulsó el funcionamiento de 800 aulas virtuales, de 45 carreras universitarias correspondientes al sistema presencial. Hoy tenemos 25.000 alumnos con actividad académica en plataforma, más de 1.000 docentes brindando sus conocimientos en aulas virtuales. UCASAL está activa en más de 100 sedes en todo el país. Docentes y alumnos de todas las regiones unidos por recursos y estrategias de enseñanza-aprendizaje en Las Sierras, en La Pampa, en Cuyo, el Litoral, NOA, NEA y Patagonia. Los cimientos que sostienen esta compleja red de relaciones surgen hace más de 30 años con el impulso que UCASAL dio a la educación a distancia. UCASAL, pionera en esta modalidad, generó desde el norte del país un sistema que se fue extendiendo. Crecimos de manera constante, sumando experiencia y excelencia educativa. Hoy, somos una comunidad de aprendizaje basada en variedad de recursos pedagógicos y técnicos, promotores de diálogo didáctico mediado por la tecnología. Los avances de la tecnología siguen abonando a este fértil campo. La aplicación de dispositivos y estrategias van sumando al aula nuevas herramientas como videoconferencias, trabajos grupales, clases invertidas, accesibilidad a la bibliografía, evaluaciones online y exámenes finales sin papel. Facilitado por el diseño de un plan de convergencia iniciado hace tres años, se fueron borrando los límites entre las prácticas docentes presenciales y las mediadas por la tecnología. Muchos docentes, inspirados en este plan, comenzaron a reconfigurar sus clases utilizando nuevas herramientas. Por ejemplo, crearon un aula virtual, cargaron trabajos prácticos en la plataforma Moodle y compartieron lecturas y material didáctico con sus alumnos como forma de complementar las clases presenciales. Nuestra experiencia nos ha demostrado que la interrelación humana trasciende una pantalla y un teclado, que no solo se aprende frente a frente, que las actitudes se perciben aún a la distancia, que el docente puede tocar la mente y el corazón de sus alumnos. Teniendo como hoja de ruta el plan estratégico, UCASAL avanza de manera sostenida en la ejecución del proyecto de modernización, en el cual se enmarca la visión de Campus Inteligente. Este ambicioso objetivo se va logrando gracias al esfuerzo, compromiso y trabajo mancomunado de toda la comunidad universitaria. La innovación que caracteriza UCASAL se ve reflejada en las inversiones que permitieron contar con Infraestructura tecnológica. Crecimos de manera inteligente, asegurando un respaldo tecnológico de última generación, como servidores, investigación, mantenimiento, hibridación a la nube, uso de software de avanzada, aplicaciones móviles y aplicación de simuladores, entre otros materiales interactivos. Plataforma. Nuestro entorno virtual de aprendizaje permite ofrecer al docente y al alumno una experiencia de personalización de la educación, en todo tiempo y lugar. Hemos acercado soluciones informáticas y servicios de carácter innovador y adaptado a las necesidades de nuestra comunidad universitaria. El SAC Mobile es un servicio digital pensado para los estudiantes. El desarrollo de software específico para docentes que ha posibilitado enriquecer el acceso y dinámica de las aulas virtuales. El teletrabajo que realizan a diario nuestros colaboradores desde sus casas. Los operadores de mesa de ayuda que responden consultas de los alumnos de todo el país. Ser pioneros en educación a distancia, proponer un modelo de convergencia e invertir en recursos informáticos nos ha permitido estar activos en tiempos de emergencia social. Por eso no paramos ni un día, porque teníamos la experiencia, la decisión y los recursos preparados. Pero sabemos que nada hubiese sido posible sin la participación comprometida y solidaria de nuestros alumnos, docentes y colaboradores. Que multiplican a diario sus gestos de solidaridad, compañerismo y espíritu de equipo. Lo que nos alienta y emociona, porque sabemos que juntos es posible enfrentar esta inédita situación de crisis. Valoramos a nuestros estudiantes por la paciencia, la disciplina, sus ganas de aprender, su entusiasmo y energía. Gracias a nuestros docentes por la templanza, la capacidad de aprender, de transitar nuevos caminos, de comprometerse. La experiencia educasal, más de 100 sedes, una universidad, se retroalimenta gracias a la labor de cada miembro de la comunidad educasal en todo el país. Y da vida al lema que nos acompaña desde hace más de 55 años, nada sin intentar. Sigamos adelante, con confianza, con fuerza y con fe. Gracias. 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 Gracias.